de la casa de los famosos como ya saben hoy comenzó la casa de méxico segunda temporada y una de las participantes es chanit y no quería entrar a la casa sin la copia de su marido porque dice que nunca se ha separado de él para dormir ninguna noche pero para poder lograr esto tenía que responder algunas preguntas y la pregunta fue que dijera tres cosas que un ingeniero industrial hacía en su trabajo cosa que ya no supo responder mismo que tiene una hija que estudió esa carrera al lado le preguntaron a su hija cuál famoso se había casado en el año 1994 y había sido televisado y ella no supo responder cuesta que dio la hija era que en esa fecha se casó lucero y no y respuesta está equivocada porque quien se casó en 1994 fue vivi gaitán y capetillo en fin ahí le dieron la oportunidad hablar con la jefa y ustedes saben haciendo un poco de show y la jefa dijo que sí que tenía el derecho a responder otra pregunta y como chanit la respondió le dejaron entrar con su flaco su viejito a su casa ya saben que tienen que hacer show de algún lado y veremos cómo es la participación de ella en la casa